Dijame limpiarle la cola ¿Ya? Que tanto le limpias Déjame ver a la nena Que está tomando su chichita Dijame, mira la mamachita Que está tomando su chichita Ay, 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 ay Está tomando su chichita Su chichita Hija de tu mamá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Aquí está Uno Dos Tres Cuatro, cinco Seis Siete Ocho, este es mi niño Este es mi niño, le tocó baño Y nueve La quita ya Debe chamacos No 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 Yo